Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es Existen muchas creencias y muchas percepciones equivocadas respecto de la renta fija A continuación te explicaré claramente cuáles son estas creencias equivocadas Cómo nos podemos beneficiar de la renta fija Cómo podemos utilizar instrumentos de renta fija como vehículo de ahorro o como vehículo de inversión Y también entenderemos claramente cuáles son los riesgos asociados a este tipo de inversiones Así que comenzamos Cuando hablamos de renta fija nos estamos refiriendo a un tipo de activo Sobre el cual invertimos hoy Conociendo de antemano cuál es su vencimiento y su rentabilidad futura Y sin tener riesgo de pérdida del capital o del principal Los activos de renta fija más populares y más negociados son los bonos y las obligaciones Pero lo que la mayoría de las personas no comprenden es que en la bolsa de valores Los bonos se parecen más a las acciones que a la renta fija Y a continuación les explicaremos con detalle por qué ocurre esto Existen dos formas de invertir o de negociar bonos La primera de ellas a través de emisiones primarias Es decir, a través del mercado primario Y la segunda de ellas a través del mercado secundario Emisión primaria es cuando un bono es emitido por primera vez en el mercado Estas emisiones de bonos las pueden realizar las empresas o los gobiernos Si son emisiones realizadas por empresas se les denomina deuda privada Si son emisiones realizadas por un gobierno se les denomina deuda pública Si compramos un bono en una emisión primaria Por ejemplo, con un valor nominal de 100 dólares Con vencimiento en 10 años Y un cupón o rendimiento anual del 10% En 10 años recibiremos de vuelta el capital que es 100 Y cada año hasta el año 10 Recibiremos el cupón que son 10 dólares por año Ya que la rentabilidad es del 10% por año En este caso, si nos quedamos hasta el vencimiento Será renta fija pura y dura Y serían más parecidos al ahorro que a una inversión Pero también podemos comprar bonos de deuda pública o deuda privada En el mercado secundario Se le llama mercado secundario Porque esos bonos ya existen en el mercado Y han sido comprados con anterioridad en emisiones primarias Y ahora sus tenedores por diferentes razones Quieren venderlos antes de su vencimiento En este sentido, si alguien tiene un bono de valor nominal de 100 dólares Un cupón del 10% anual Y vencimiento de 10 años a partir de su fecha de emisión Pasado un día, pasado un mes, pasado un año O cuando él quiera Puede decidir venderlo en la bolsa de valores En el mercado secundario Y perderá o ganará dinero En su venta dependiendo de las condiciones Positivas o negativas del mercado Y de la percepción de riesgo Que los agentes económicos tengan Acerca del emisor de esos bonos o de esos títulos Por ejemplo, no se tiene una igual percepción de riesgo Por los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos Que por los bonos emitidos por el gobierno boliviano Es solo un ejemplo Los riesgos son diferentes porque los emisores son diferentes Un bono comprado por 100 dólares Por condiciones del mercado Podría tener que venderse a un precio de 85 dólares Por lo cual se perderá dinero Si las condiciones del mercado son favorables Podría venderse en 105 dólares Por lo cual ganaríamos dinero Cuando un bono se vende por debajo de su valor nominal Se dice que está bajo la par Si se vende por arriba de su valor nominal Se dice que está sobre la par Y si se puede vender por un valor igual a su valor nominal Se entiende que está a la par Por lo tanto, el precio de los bonos sube o baja en bolsa Y esto es así porque las tasas de interés de referencia del mercado Suben y bajan en bolsa Si los tipos de interés suben El precio de los bonos baja Y si los tipos de interés bajan El precio de los bonos suben En este sentido Si usted tiene un instrumento de renta fija Como los bonos u otros títulos Que son susceptibles de ser negociados en bolsa Usted podrá venderlos antes de su vencimiento Para obtener liquidez O sencillamente porque le parece muy arriesgado Quedarse hasta el vencimiento Si el emisor de los bonos Entra en default O quiebra financiera Usted nunca podrá cobrar el capital Y por supuesto Nunca podrá cobrar los cupones que hagan falta Por lo tanto la percepción de riesgo Hace referencia a la probabilidad de quiebra financiera Usted podría ir a la bolsa de valores Y comprar un bono por el 85% de su precio Si se queda hasta el vencimiento Recibirá el 100% de su precio Más los cupones que queden hasta ese vencimiento Y esa será la forma de ganar o de perder dinero Invirtiendo o ahorrando a través de bonos O a través de renta fija Una vez explicado el tema de los bonos Y cómo se puede invertir en renta fija Invertir en bonos O invertir en obligaciones Les comentaré una anécdota personal Recuerdo que en el año 2004 Yo estaba realizando un diplomado en gerencia financiera Y uno de los alumnos de ese diplomado Que ahora es amigo mío Era un gran empresario Recuerdo que cuando él se dio cuenta Que yo trabajaba en la bolsa Me comentó que tenía unos bonos Emitidos por el gobierno argentino Pero que esos bonos estaban muy golpeados Porque hacía no mucho tiempo El gobierno argentino había entrado en default Es decir, había declarado la moratoria de su deuda Por lo tanto, estos bonos Que este empresario tenía en su poder Y que había comprado hace no mucho tiempo Ahora tenían un valor en el mercado Equivalente al 15% de su valor nominal ¿Qué quería decir esto? Como acabamos de explicar en este video Que si el nominal de esos bonos eran 100 dólares Ahora esos mismos bonos se negociaban en el mercado secundario A 15 dólares Era un golpe bastante duro Era una brutal desvalorización Recuerdo que este compañero me dijo Angelo, si tú quieres comprarme bonos Yo te los vendo No te vendo todo si no está en tus posibilidades Pero sí que te puedo vender si tú estás dispuesto a comprar Y recuerdo que yo tenía algo de ahorros Para comprar bonos argentinos A una valoración del 15% En aquel momento yo era muy joven Creo que tenía 24 o 25 años Y realmente me dio miedo Porque yo nunca había invertido Apenas había empezado a trabajar en bolsa Y todavía no tenía la experiencia Que ahora tengo O que adquirí más adelante En ese momento yo le dije La verdad que no, no estuve interesado Resulta que esos bonos Que en ese momento, en el año 2004 Tenían una valoración en el mercado Del 15% de su nominal Dos años después Estaban cotizando a una valoración Del 85% de su nominal Por eso es que los bonos Y este tipo de instrumentos de renta fija Que son susceptibles de ser negociados En las bolsas de valores Se parecen mucho a las acciones Tienen mucha volatilidad en los precios Los precios de los bonos suben Si las tasas de interés bajan Y las tasas de interés bajan Cuando la inflación baja Al mismo tiempo El precio de los bonos baja Si las tasas de interés suben Y las tasas de interés De referencia del mercado Suben cuando la inflación sube Eso es importante tenerlo en cuenta Pero también es importante Tener en cuenta esto que voy a decir El precio de los bonos baja Cuando la percepción de riesgo Que el mercado tiene Respecto del emisor Sube Cuando esa percepción de riesgo sube Y al mismo tiempo El precio de los bonos sube Cuando la percepción de riesgo Que tiene el mercado en general Respecto de su emisor Baja Si la percepción de riesgo baja El precio de los bonos sube También el precio de los bonos puede subir Si su calificación de riesgo sube Y etcétera Existen otras variables Otras circunstancias Una de las mejores cosas Que como inversionistas O como ahorradores Podemos hacer Es no comprar los instrumentos De renta fija Directamente en una oficina bancaria No comprar los depósitos O no comprar otro tipo De obligaciones de renta fija Directamente con la oficina del banco Porque allí tendremos que pagar El 100% del nominal Si nosotros nos educamos financieramente Si nosotros construimos criterio Si nosotros aprendemos a negociar Títulos de renta fija En los mercados financieros Podremos ir a los mercados secundarios Para verificar A qué precios están negociando los bonos Por ejemplo Los bonos de deuda privada Los bonos de deuda pública Los títulos de renta fija Emitidos por el sistema financiero O los tipos de renta fija Emitido por empresas O instituciones financieras Podemos encontrar muchas alternativas De ahorro o de inversión Porque muy seguramente Y dependiendo de las circunstancias Del mercado No tendremos que pagar El 100% del nominal Sino que podremos comprar Bajo la par Es decir Una fracción del nominal Y claro Si yo me quedo hasta el vencimiento Si compro el 85% Si me quedo hasta el vencimiento Recibiré el 100% Eso de por sí Ya es una ganancia Pero a eso Le tendremos que sumar El rendimiento del bono O su rentabilidad Los cupones Que me vayan a pagar Hasta el vencimiento Tenemos que educarnos Financieramente Para aprender A identificar Este tipo de oportunidades Otro tipo de oportunidades Que nosotros Podemos identificar En los mercados De renta fija Es cuando ocurren crisis Recuerdo muy bien El año 2011 Yo estaba recién Llegado aquí en España Y estábamos en la peor parte De la crisis europea De la crisis De deuda pública europea Recuerdo que Durante la peor parte De la crisis Especialmente Deuda de la periferia europea Recuerdo que En la peor parte De la crisis Los bonos Con vencimiento En 10 años Emitidos por el gobierno Español Ofrecían Un mismo tipo De rendimiento Que los bonos Con vencimiento En 10 años Emitidos por el gobierno De ecuador Claro Cualquiera que sepa Inversiones Cualquiera que sepa De finanzas Cualquiera que comprenda Cómo funciona la economía Entiende Que un bono Emitido por el gobierno Español No implica El mismo riesgo De insolvencia Que un bono Emitido por el gobierno De ecuador Y aquí yo no quiero Que nuestros seguidores Ecuatorianos Se ofendan Sencillamente Que España Es un país Desarrollado Y Ecuador Es un país En vías de desarrollo Por lo tanto Los riesgos Son muy diferentes La probabilidad De que Ecuador Entre en default O entre en quiebra financiera Es muy superior Bajo cualquier circunstancia Que la probabilidad De que España Entre en default O en quiebra financiera Por lo tanto Cuando nosotros Nos encontramos Dos bonos Con emisores Tan diferentes Pero con características De emisión Tan parecidas En ese momento Deberemos comprender Que estamos Ante una oportunidad De arbitraje ¿Qué es arbitraje? Arbitraje Es cuando el mercado Se equivoca En el muy corto plazo Cuando las valoraciones Que ofrece el mercado Son equivocadas En ese momento Valorar De tú a tú Un bono emitido Por el gobierno español Frente a un bono Emitido por el gobierno Ecuatoriano Era una equivocación Del mercado Y esa era Una oportunidad De arbitraje Era una gran oportunidad Para comprar Bonos españoles Al menor precio posible Pero por supuesto Eso solo se puede identificar Con educación financiera Como siempre Pulgar arriba Si este video Te ha gustado Y a compartir En tus redes sociales Si eres nuevo En nuestro canal Recuerda suscribirte Y hacer clic En la campanita Para que no te pierdas Ninguna de nuestras Actualizaciones Recuerda también Realizar nuestro curso Básico gratis De bolsa Lo encontrarás En la descripción De este video Si tienes algún tema Que tenga que ver Con las finanzas Con las inversiones Con el trading O con el emprendimiento Por favor Déjalo En los comentarios Te despido Muchas gracias Por tu paciencia Y por tu atención Nos vemos En el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!